Santa Teresita entonces va moviendo con Espinala Maxi, el arquero, no, es Esquivel Rogelio, el arquero titular entonces de Santa Teresita que ya va moviendo, tiene una camiseta particular, se anima, no se entendía ahí, con Juan Helnich, ya va saliendo, impensado arquero no, de entrada dice, quiere gorro Marcelo. Atención a la rueda, tenés el número 2, acordate entonces, Marcelo el 1, Manuel Benítez con la 2, perfecto, no me manda a mí, un anotador o lo que sea, y ahí se acerca bastante a Teresita, ya que en el sur, no, 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 El segundo error parece que la gente gafa, me pareció desconcentrado, este jugador Fernández-Damián, muy mereizo, el número 10 de Santa Teresita, ya va saliendo Juan Helnich, para la izquierda, juega con la pared, con Fernández, de nuevo, ¿qué va a hacer? Vete el pelotazo, Fernando Fernández despejando, ahí va Lucas Castelo, el jugador a seguir hoy, deseo porque le queda de frente, nuevamente a Fernández, Damián tira el pelotazo y vuela, es portero, tu color hoy, sensacional, sensacional, nuevo arquero, acá debajo, eh, Andrés, solamente lo tengo como Andrés, Fernández, pero para sacar el puerto a Falcón, pero hay que ser bueno, Fernández, ¿qué hace Fernández? ¿quién dice? Bueno, todavía tenemos dos para la gorra, eh, Fernández saca, Lucas Castelo contra dos, la soluciona, Fernández que si quiere jugar, ahí no hay espacio, Fernández, lateral, ya lo va haciendo, Helmich, Fernández, 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 Fern Cuchifú, el partido está cero a cero, recién arrancamos, por favor. No puedo, tonta. Bueno. Ay, Santa Teresita se va animando. Tenemos tres minutos de fuera. Nada todavía, nada. Lucas Castello. Que hace Lucas. Está con rastas hoy. Le pegaba en su mano. Interpreta que fue sin querer. Interesante el arquero. De gafa hoy. Sacó el puesto a Falcón o qué pasa? Falcón está animando. Está animando la botina. Se cambia la botina de Falcón. Parece que se va tarde o algo así. Ya se va sumando gente. Vamos, pela, dice. Vamos, gafa, dice Fabián. Vero tiene el tres. Vero tiene el cuatro. ¿Vero tenés el cuatro? Vero el tres. Leo el cuatro. Ah, Leo el cuatro. Pero Leo no dijo que lo borró. Sí, dijo que lo borró. ¿Vero también dijo que lo borró? Bueno, Vero. Vero tenés el tres. Leo tenés el cuatro, entonces. Para el sorteo. Termina el sorteo y en vivo vamos a hacer el sorteo. Vamos a ver cuánta gente hay. Una gorra de azul directa. Se viene de frente. Se agarra con el paso. Se acaba fuertísimo. ¿No lo tenemos, 16? No lo tenemos. Quiero gorra. Ahí dice Fabián, el cinco. Fabián, tenés la número cinco. Decía por el que queda de frente. Uy, parecía que lo tocaban ahí al invidoso Fernández. Sacá, sacá Fernández. Te van a cobrar. ¿Y te cobraron nomás? ¿Qué estaba esperando? Parecía que esperaba como que era la orden. No terminaba. Cuando William Chayne. Quiero borrar el seis. Tenemos mil disculpas. El Pitbull no llegué a la transmisión hoy por un malentendido mío. Culpa mía. No transmitimos el partido por favor. Mirá, por abajo. Ya va. Mirá, fue un pase fuerte, ¿no? Ya va saliendo abajo. Tiene el soco. La pierde el soco. A tuición le queda. ¿Quién tiene? ¿Sampar? El 16. El 16 tiene Sampar. Patricia tiene el 7. Sensacional. Gracias por el aporte. Mirá, en realidad me notó Emilio, pero me notó un cosadito. Mirá que no se notaba. Me había puesto, sí, que Fito tenía el 16. Quiero borrar ese. Patricia tiene el 7. Patricia, tenés la 7. Uf, cerca, ¿eh? Recuerden que tienen que estar... Es un... Me olvidé de decirlo, que es un requisito. Que al momento de ser solteo tiene que estar mirando. Y cuando se vea su nombre tiene que decir gané. Escribirlo. Gané. Si lo dice no lo vamos a escuchar. Dale. Ahí va. De frente. No importa, pero no es el sexto que se le dio por el primer palo. Eso tiene que ser cruzado. Ese remato tiene que ser. Santo Teresita, no sé, es que tiene... El técnico. Ah, un gran jugador. Un gran conocedor, ¿no? Julio tiene el 8. Pura Jorge, técnico de Teresita. Y el ayudante, no olvides, Alejandro. ¿Quién tiene el 8? ¡Rotario! ¡Rotario! Julio. El 8 tiene Julio, entonces. No hay tensión porque si él le agafa... El 9 tiene... El compromiso para agafar. Son 3 contra 1. Ahí va, le mete el medio. Sí señor, ataque para el arquero una vez. Y fue gol, no más. Gol, no más. 6, 8. ¿Quién lo hizo el gol? El jugador número 4. Pura Ríos. Estaba caminando el técnico. Y hay gol, exactamente. Está lesionado, dice... Beto, parece. ¿Quién dice Acosta? Acosta, Gonzalo tiene el 9. Gonzalo que venga el 9 para la sortida. Se abre mal. El chat en vivo, eh. A fútbol están los... Ahí está Gonzalo dando su pulgada arriba. Mucha gente se suma, eh. Vamos a ver, si se sumamos más gente, vamos a meter otra vez. Vamos a una cifra que lo tienen todavía mucho más. 13 minutos quedan para el primer tiempo. Está ganando 1-0 el conjunto Santa Teresita. Mete el pelotazo. Bien el arquero. Uy, con mucho riesgo, eh. Tenía las piernas abiertas. Lucas Castillo, la meta al fondo. Sosta. Vuelve nuevamente para el arquero. Vuelve nuevamente para el que tenemos como Andrés. Luz que defensa. Ha parado el luto esto ahora, ¿verdad? Por eso ahí Soto va saliendo. Buen trabajo ahí de movimiento entre Lucas. Vuelve nuevamente. Bien la rotación. Ahí va Pampa. Así que también. Así. Viste que se aparece bien. Este gano. Vamos la rotación. Y Senta Teresita a ver si ocurre. Bueno. Buen movimiento defendido. Gracias. Controlamos un segundo acto. Vamos a Santa Teresita. Dice abrazo. El amigo Damián Fernández. El número 10. Gran jugador, eh. Quiero un número. ¿Qué dice? ¿Qué número tocó para mí? Manuel. Ya te digo. El 11. El 11 tenés. Manuel. ¿Segura? Sí. El 11 tenés. ¿Qué va a hacer Sampago? ¿Qué va a hacer Sampago? Mete filtrado para Lucas. Ahí ahí. Está muy bien el jugador. El 11. El 11. Termina ganando lateral con mucho oficio. El 11. ¿Qué va a hacer Sampago? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con el mijo? ¿Qué va a hacer? ¿Tiene un parado al lado? hacia su banco, de sus lentes buena transmisión gracias a Sky Sky es del de los redondos, ¿no? hay el apellido raro que está acá en la lista este, este mandó un saludo saludo para Pampa me comprometen si tengo que decir tu apellido el jugador Pito Sampar dice Fede Fede y no más yo no sé cómo estamos con el tema de los números si se nos pasó el número diganlo no, no se sorteó todavía no se sorteó ¿a costa cuando salió? no, mirá se va a sortear cuando termine el partido y tenés la obligación de estar viéndolo porque atención porque se viene el centro Teresita termina zafando y oh, qué gol mirá por los arqueros muy bien me está gustando esta bueno se tienen que quedar cuando termine el partido y tienen que decir gané mirá, gané de sí Gonzalo, sí bueno, algo así algo así pero a ver hoy se viene esa troquecita metela por el medio uy, casi gole en contra ¿quién entró? el Gafari en el 5 entró Cachito Manzón saludos a los pibes de Subma y el récord claro el submarino sumó su tercer triunfo consecutivo récord no atención bien una vez Andrés tapando gran gran arquero una conexión de arquero tiene Gafari ¿quién entró? el 14 entró perdón y Mariano casi, eh casi, casi ¿qué estás? ¿minuto? bueno vamos a ponernos al día le vamos a poner pausa a la Che a ver mete pelotazo atento el arquero exactamente en 3 juega ahí por el medio todos los cambios de Gafari Soto ahí va rebotando con Cachito Manzón ahí va Andrés ahí le mete te la filtraba le pega de ¡oh! bien, eh voló para la foto Brian tiene el 13 Brian tiene el 13 ya te dije buen remate lo que pasa es que bueno, ahí se agra un poquito un saludo para Germán Maidana para la mamá para la mamá de Germán Maidana ¡uh! ¡rompiendo el travesaño! ¡Dios mío! ¿qué es rompiendo? ¡qué es lo que está pasando conmigo! ¡rompiendo el travesaño! me quedé todavía con ese remate dice que es la suegra bueno, no, eso no va viene, viene ¡bajo, ahí está! de frente el arco ¡bien! 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 Va a entrar Fernández de nuevo. ¿Cómo va el partido? El partido está 1-0. Está ganando el conjunto de Santa Teresita. No sé qué es Santa Teresita. Vero lo está mirando desde Buenos Aires. A la extensión porque le queda muy bien. Santa Teresita está mirándolo desde Buenos Aires. Espectacular. Santa Teresita que es cerca de mi barrio. ¡Deciente frente! ¡Uy! La metió, parecía... El ángulo nos jugó una mala pasada desde acá. Fue más lejos de lo que parecía. Este jugador, Fernando Damián, que es más que interesante. Es protagonista hoy. De una asistencia. El gol fue entonces... Muy bien. El cura Ariel. Número 4-3. Ya no está con eso. Preguntan por Fede Sampar. ¿Sampar está con? Sí. Está Fito Sampar. ¿Es el mismo? ¿De Fede y Fito? ¡Fito Sampar! ¡Fito Sampar! ¡Caray! Estaba bien que él se dirigió a la rodilla. Ahí va para Fernández. Fernández. Dice Verónica Gómez que el once de Santa Teresita es su hermano. Y Fito dice que sí, que Sampar es feo. Ah, está Fito es feo. Ahí está Sampar. ¿Está bien? ¿Alguien es que sentí? Está en el banco. Entró, ¿eh? Tuvo un rato. Está en el banco. El once de Santa Teresita es el jugador de Irde Diego. Según lo tengo entendido. Emilio no ataja porque, no sé, después Gonzalo dice, con Castelo ya no hacemos esto. Castelo está sentado en el piso, con una cara de frustración. Para mí eso es muy rápido los cambios de gafas. Eso es muchísimo. ¿Falcía falta? Ahí no. La primera vuelta. Ahí va Fernández de frente. Puntazo. ¡Taralafoto! Entonces. Volada de Andrés. ¿Cómo salió Cofra? Ahí a... ¿Fuélia? Uno... ¿Empatado, no? ¿Dóa dos? ¿Uno a uno? Ahí va el autor del gol. Venga, mete el pelotazo. Todos los gestos técnicos que hace el arquero son por lo menos interesantes. ¿Falta el jugador Beto Esquivel para gafas? Sí, Beto Esquivel no está. Está tachado acá. Quedan tres minutos veinte. Para el primer tiempo. Para el primer tiempo. Y tenemos poca gente para el sorteo. No sé si ese empate uno a uno dice Acosta Gonzalo. Sí. Cerraron un penal la gente de Junior. Tiene la ganó. Una vez, dos veces. Fica ese paracón. ¿Qué es el pelotazo? ¿Qué es el pelotazo? ¿Qué tal pelotazo? ¿Qué tal espeje? Vamos, vamos, que hay una gorra en sorteo, anímense, tienen que decir quiero gorra, en realidad tenían que decir con una manito, es el colgar arriba, pero bueno, lo vamos a pasar. Ahí va, ya se anima Gafa, mete espacio filtrado Fernández para el medio, exacto, ¡muy lindo! ¡Gol! ¡Le ganó entonces! Gol del Corro, 16 de Sampar, mirá lo pedían, lo pedían a Sampar. Lo piden a Beto Esquivel. Lo pedían a Sampar. Necesita la transmisión, dice Gonzalo. Ahora le ponen el dedo todo. ¡Qué lindo gol, por favor! Lo aprecio porque es espectacular también. ¡Hay gol también! Termina ganándolo de nuevo. Santa Teresita, ¿quién hizo el gol? Empieza a jugar número 7, Van Helding. 7-30. Lindo partido de ida y vuelta. Me encantó el gol de Gafa, pero este gol también estuvo muy lindo. No, se entiende. Santa Teresita que se entiende perfecto. Martía Sampar festeja y festejó un poquito. Bueno, mientras que le diga, vamos ya al empezar el gol. Lindo gol que se presentó en ese Sampar y después un poco Juan Helding. Diego Veloso, el 14. Diego Veloso pidió... Sí. Hoy pidió. Meto el pelotazo Hacia nadie, hacia nadie Entonces, salud Ayumi, ¿cómo estás? Tenemos El 14 tiene Diego Diego Veloso Tenés la 14 Número 14 para el sorteo Minuto tiene 2 Bonito Estás pasando un domingo en familia Es lo mejor para los panitos siempre Se fuiste a la quinta, Diego Ahí va, mete la pared El chico le puede ganar 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 No, no lo sirve Quiero que termine el jugador 40 segundos para que termine el primer primer tiempo Todavía tiene un chance de darse la buena Que no es el tercerSebordal No llega Más esfuerzo 15 un paro esto va a ser 20 segundos y este un pelotazo de frente al arco 5 aplicaciones para que veas hay la mano, la mano, la mano impensa, Soto Sebastián Soto ahí que hacían falta quien lo va a pegar, que le pega Fernández no le da, le pide y no le da es un un clásico entre jugadores de futsal es un clásico el que le pedía era un jugador de la pampa Fernández dijo, no, es miedo dicen que le tenía que acomodar con el pico le voy a pegar el pico y la parte bueno, ahí va Fernández que dice la gente buena remisión de Eduardo termina el primer tiempo juega bien Fede Sampadre casi tanto con un poquito de suerte ahí va Lucas Castelo entrado eh le das la lista y vos te quedas con el otro pampa media vuelta bueno sale entonces conductor hoy el jugador Juan Hennig y Fernández Damián son los conductores del equipo que es lateral bueno que es? lateral? vamos un poco de mano listo ya lo va haciendo así el lateral no hace sentido que sigue siendo hombre eh lo vemos en el banco y luego ¿qué hace? ¿qué? y bueno la araña también se ve que no queda en nada ahí ya va saliendo se anima eh son dos contra dos y segundo el perrito de Fernández viene la marca de Luca Castelo acá los tapas y sacó ya vamos a arreglar el tema del enfoque ya lo estamos volvió Castelo exactamente volvió Castelo vamos conejo dice William ahí está ah verá corriendo para atrás uy no la podía agarrar ahí Mariano ahí va Fernández pelotazo puntazo fuerte ahí cambia arquero ahí arquero en Santa Teresita entró espindola Maximiliano ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está exactamente ahí le quedaba ahí ahora se queja ahí el técnico lo que pasa es que tiene que ser Jorge es el técnico y lo vemos más sentado más tranquilo a Rodríguez Alejandro que es el ayudante uno de Santa Teresita ya lo libre ya la va a hacer el conjunto de Santa Teresita ya arreglamos el tema de la Bufo ahí va tiro libre de frente del Co bien eh bien bien impecable ¿qué va a hacer? mete el petazo filtrado la entrega va a ser jugador alegre ahí va Fernández le dio Fernández del lado de Santa Teresita es amor ahí va Luca Castelo la tira para Sopto Sopto que mete de primera ya está metelo es muy lindo nooo no ha llegado Mariano para el gol no ha llegado Mariano para el gol muy linda eh ahí va el partido se va poniendo se va armando el partido y la pared ahí va le queda Sopto Sopto espere que son 3 contra 3 espérese ahí está Mariano tirocate exactamente el arquero excelente abajo Maximiliano fue y entró de suplente pero entró bien eh Fernández terminaba cabeceando el hilo que bueno el cambio justo dice en el momento justo se lo va haciendo Rubén Rubén para Maximiliano Spin 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 Spindola ahí va la amiga Fernández se gira se gira y ven por lo que no estoy haciendo colaborando defensivamente el conejo Castelo le dice William vamos vamos que se ve el sorteo después de la manera que se ve el sorteo con el gol cuando gine se sacó y Mariano no lo ha perdido termina saliendo se ve el mejor no sea la cruz se ve el cruz Castelo no pudo dominarla y la sacaba el jugador Buena Alegre es lateral ofensivo para Gafa ahí va Mariano la aguantó muy bien no lo pudo terminar y controlar ahí va se hace un poquito se hace un poquito ahí va Gamián lo levantó ¿no? Muy fuerte, muy fuerte la entrada de Fernández, está bien, amarilla no es para más, y ya lo vemos interesando al jugador 1-4, no lo tengo y tampoco lo tengo en mi cabeza que a ver quién nos llega con el jugador 4-4 de Alfa, no lo conozco, Fernández muy inteligentemente lo que pasa es que no se movió en su jugador, ahí va Fernández, ahí va Fernández, movete Lucas le dicen, lo que pasa es que no se movió en su jugador, ahí va Fernández, ahí está, intenta en la pared con Lucas, Lucas que intenta, pero no pierde ahí, se ve un jugador de Sergio, que ya lo vemos ingresado, entró Sergio, Sergio Alegre, y ahí tenemos en cancha a Damián Fernández, por el lado Sánchez Teresina, Alegre Rubén, y completa la lista con el arquero Maximiliano, y Juan Henning, por el lado de Alfa, ahí tenemos el jugador número 4, que ya lo tenemos en lista, está el conche Soto, Santiago, Fernando Fernández, Juan Fernández y Andrés L. Largo, también jugador nuevo para nosotros, tenés que dejarlo fuera Falcón, eh, en colección, el arquero para abajo. Esa criatura por Dios, va a rodar por Palera y ni igual a León, no importa, pero está haciendo pirueto, pisa mal y te quiero ver dónde va a terminar. Alfa, un buen alegre, que sol alineado, buen hijo. Esa es como un conjunto de agazadores, Azor Pogba. Eso es, buena repetición. Tres, sol tenemos un nuevo, contra dos, ahí terminó Y va a salir Cochito Monzón en cancha. ¿Quién salió? Mariano. Parece que va a ingresar otro jugador. No lo veo desde acá. ¡Gabriel! ¿Por qué no voy a decir que me voy a decirlo? ¿Gabriel entonces es el jugador número 4? ¿Cómo? No te estaba apretando. Ahí va. Despeje Gabriel. Vamos a decirlo. Gabriel no más. Confiamos ahí en el Pitbull que nos tiene la aposta. Tenemos una entrevista hoy. Una entrevista sorpresa. Para el programa del martes. El programa de los martes. Sacamos nuestro programa. Así directo. Sí, manos especiales. Ahí queda de frente. No, no, no. La respuesta. Lo natural. Lo negro. Mejor la respuesta. Tiene muchísimo reflejo esta respuesta. No, no. 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 La pide Abril ahí como pivot. Forzadamente. Porque en realidad... Está bien marcado. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo que va a hacer. Se va por el lateral. mira que ando Ruben, Ruben, se gana, lleva uno, uyyy, se cruzaba, cerquita muy cerquita la miró fuerte ahí se vino a abrir lo va a hacer, se hace la rotación, saltó mira, la saló pero bueno, hay que tener un poquito muy grande también ay, no ha llegado ahí, no ha llegado Cachito Bolsón salió Lucho Castelo, ¿no? lo vemos ahí, preocupados, ¿no? 2 a 1 el partido, por dos, que es de concentraciones de gafas, ¿no? ahí va, y esta es buenísima, es buenísima ahí va Soto, 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 por ese Cachito en el segundo palo Soto vendido, ¡oh! ¡Gol! ¡Gol de Soto! 31 a 30 excelente, excelente, excelente muy lindo gol, sí ahí está el cielo, porque lo rojo ahí va, 2 a 2, entonces le va quedando Gabriel Julazo de media vuelta, pero y tienen que empezar ahí, minutos ya, Soto Terecita minutos ya, Soto Terecita Atención, pero que golazo que golazo que golazo, nos vamos a mover, nos vamos a tener una noche bien, eh que buena media vuelta, otro jugador Gabriel, eh un minuto exactamente, ¿cortamos la noche bien? ahí va presiona la gafa, eh sorpresivamente porque está ganando Gabriel Álvarez, ahí está, mirá bien, eh, gracias abuela le va vale Astor ahí va, 10 minutos para que termine el turno y segundo un minuto y medio para ser lo preciso ahí ya va, eh, cura haced a la gana un jugador que ya hizo un gol ¿Qué le pasa? Ahí va Andrés, intentó ser un irapio y esperamos ganar antes de ser la cara Ahí va Damián Fernández, intentó pasar pero es buena la marca Es buena la marca desde el jugador Gabriel Álvarez, ¿no? Intenta girar Aprendece que ganó el jugador de otro ejército Es muy buena, eh Soto Soto y el arquero afuera el arco Aprendece que ganó La terapeuta de gafas, la terapeuta Todo su tiempo, lo dio vuelta ¿En cuánto? ¿En un minuto? En un minuto ¡En un minuto se ha caído! En un minuto lo dio vuelta Gafas, le dio a la terapeuta Aprendece 3 horas Importantísimo, ¿no? Pelotazo, Néstor Directo al banco suplente Hacia donde estaba el señor Falcón Todo lo que pasa le salió Era Falcón Un tipo de conocido ¡Oh! Fuerte Fito Sampar le decían Bien Fito Maximiliano Pino Dime C Dime C Dime C Dime C Ese señor Paso Medio Mato Todos sus tiempos Pino 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 Gabriel Ahí vendrán Dentro Juego 18 Llegó 18 5 Piranea Gonzalo Acá lo vamos Con la banda Capital Pero Gonzalo Pero va Damián Hernández Espino 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 ¿Qué va a ser Mahuino? ¿Debería? Lo dejaba ahí A verlo bajo entonces No, 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 no... Bueno, no veo tanto. Ya juega Dafa. Tiene un costado, un chico millón, pero bueno. Toda la paciencia, tiene que pasar a la mitad de la cancha y después... Uy, y ahora está, ven acá. No, no, mano. Un señor, pero muy forzado que aún. Ay, Lini. Ay, Lini. Buah, buah. Si me interesa entonces, ¿qué va? Mal sacado. No, que son y... Bueno, Lini empiezan a jugar en contra. 8 minutos. 8 minutos para que termine este partido. Ya lo haces. Ya lo haces. Ya lo haces. Sale Cachito. Y le quedó, eh, Cachito entonces. Bien, eh, buena. Así es lo que pasa. Un potrero de momentos. Mira, le queda... De Daniel. Llegó para la mitad de todos. Salud, eh. Bueno, bueno. Y la Lini, por ejemplo. Gonzalo. Gracias a la gente lo mejoró. Cómo va, dice Fernando. El partido está 3 a 2. Gana Gafa. Sobre Santa Teresita. Un triunfazo se está llevando, eh. Un equipo que está fuera. Hace 8 años. Juega junto. Juega junto a Santa Teresita. Deseamos que le queda. ¡Bravo! 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 Totalmente vencido a la arquera. Totalmente vencido a la arquera. Y su soledad estaba en la relación que hoy no lo pudo comparar. Un pelotazo. Sino de error. De que... ...se va junto a Santa Teresita. Le da Andrés con toda su paciencia. Pero me viste el pelotazo. Está chico, no son. Realmente para el medio. Fernández se lo va al partido. 6 minutos y medio. 6 minutos y medio, entonces. ¿Ves? ¿Ves? Entonces hace un tiempo, arquero. Bueno, hubo un cesto en el pelotazo. Pero bueno, ¿lo está ubicando bien? O no lo están pudiendo resolver. En esta manera. ¿Ves acá? Podría haberlo agarrado con la mano. Decidió... ...fegarle... ...directo hacia afuera. Un poquito más de imposición. El gafo, pero ahí ya la estoy... ...punto. ¡Pero abajo, pechameco! Por arriba, por arriba. Siente en arribo. ¿No? ¿No? Ahora se ve. Fabriol muy solo. Son dos contra dos. Ahí está. Ahí está Gonzalo. Gonzalo que... ...se termina arreglando. Ahí va Fernández. También Fernández. Tené por otro lado. ¡No! 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 Pgrejame. No pasa a 4 frente. Veinte a lo que tiene que hacer. Se pertene零ardo. ... Nadie de a 7. El lateral de cargo es el poderco e Ariel. Quenalada para el arquero. ¡Maszimiliano auchinia! ¡Maszimiliano ja! ¡Maszimiliano ja! Lo tenéis por este costado ahí de verla, eh. Y bueno. Y después ahí y para Fernández. Muy bueno para Gran Andes. de nuevo para Maximiliano Maximiliano entonces a ver si se termina de vuelta en el corner Ariel ahí sale la puedo bajar, no, Fernández Fernández terminando de completar muy bien arquero minuto, minuto pedido por 137 atención porque se viene Gabriel teléfono para la araña muy sentido el abrido 4 minutos 14, 13, 12 para terminar ya entró a este jugador 14 potentísimo Mariano ahí va a jugar 3 pampas 3 pampas son bueno que se termina de Maximiliano y con gestación de 15 no se da 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 Pregunta a Sampar cómo va el partido. ¿Cómo va el partido? Ya te veo. 3 a 2 de una gafa. Quedan 3 minutos 30. Ahí va Juan. Pregunta a Sampar. El partido de gafa es interesantísimo. Interesantísimo. Después lo que pasa el partido, sin paciencia digamos, podría ser el único defecto. Sale con Terecita con Alegre, ahí con Maximiliano. Seguiliano, que se animaron. No, para Juan. Lo empujaba, parecía. Ahí está jugando el Gelli. Acaba lo decía, ¿no? Siga, siga, siga. No podían llegar a Terecita, Sampar. Interesantísimo. Los goles de Terecita le hicieron. Juan Gelli. Juan Gelli. Y cura a Ariel. Con certeza había cruzado en un golpe sobre Ariel, justamente. Fue a hacerlo. A ver, yo me voy por ahí. Yo me voy por ahí. No, no, el Paisa, él lo odia también. Fernando Fernández que va a hacer. A ver, yo me voy por ahí. No sé por qué le queda, eh. Ahí va. No ha podido a Fisto Sampar. No se muere. Fisto Sampar, no. Sí, Fisto Sampar. y cachito el sol el pelotazo, aguantaba muy bien Mariano uy, la agarró con la mano muy inocente, bueno, en realidad fue para cortar Marilla para él habría que ver si generaba peligro un minuto y medio para que termine el gafo lo tiene por otro lado, pero con Santa Teresita todo puede pasar voy a tener la cara que va a pedir Sergio casi, casi, casi no, todo el proceso se anima a la individual ahí va, se apura lo tiene por aquel lado a Luca Castello no, 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 no a Soto que estaba en él Luca con la banda de Capitana ahora Castello, con eso no van a girar bien Rubén 50 segundos 30 segundos Saca directamente afuera 3 segundos y va a ganar gafa no más Va a ganar gafa no más Mira no gafa entonces 3 a 2 cortamos el che Ganó no más gafa 3 a 2 Lindo porque pero que